Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Policía Judicial de la Moda y el día de hoy está mi amigo, el señor Ricardo Montaner. Ricardo, ¿cómo estás? Yo estoy muy contento. Tú siempre que te veo estás en algo diferente y nuevo, así como que muy cool. Bueno, ¿será que tengo la escuela tuya, querido? Que también desde hace ya, que bueno, no vamos a decir cuánto tiempo. Quiero que sepan que yo trabajaba para Ricardo Montaner. No, para mí no. Bueno, para Warner Music, bueno, trabajaba, promovía. Yo no tenía cómo pagarte. Ay, por favor. Y ahora estamos aquí en Ida y Vuelta. Mira, me encanta el disco Ida y Vuelta. Primeramente, la portada me parece súper innovadora. Está Ricardo Montaner, se puede ver, y están unas cajas. En cada una de las cajas están los nombres de los temas. ¿A quién se le ocurrió este arte, Ricardo? En realidad, para hacerte bien sincero, estábamos como en un break de las fotos. Entonces, estaba este sillón Chester, estaba ahí arrimado a este aparador. Este aparador es como de una farmacia, digámoslo así. Esto es una especie de hangar, de storage gigantesco. De una farmacia, digamos, antigua, ¿no? Yo creo que esto, claro, pertenecía a como algún tipo de botica de esas, de farmacias antiguas. Y me imagino que ahí guardarían medicinas y cosas de esas. Entonces, eso estaba tal cual lo es. Nosotros lo que hicimos fue arrimamos el Chester y yo me sentí ahí y el tipo me dijo, vas a aprovechar para sacarte unas fotos ahí. Y en el momento en que tú ves que tengo el brazo levantado, ahí ya había un break y yo me estaba acomodando el pelo para seguir haciendo la foto. Y al final lo que quedó fue la foto en donde yo me estaba acomodando el pelo. O sea, no quedó ninguna de las fotos. Bueno, quedaron adentro. ¿Por qué ida y vuelta? Bueno, ida y vuelta, muy fácil, pero que a la gente hay que comentárselo porque si no es como complicado que lo entiendan. Yo agarré las canciones más emblemáticas de mi carrera, como Tan enamorado, La cima del cielo, Me va a extrañar, Será, todas esas canciones. Y las puse de un lado y dije, voy a darle estas canciones a los artistas populares mexicanos más importantes en este momento. Yo estaba comiendo con Julián Álvarez cuando hicimos el videoclip de No te vayas, una canción que compuse para cantar con él. Y cuando estábamos haciendo el video que nos sentamos a comer, en medio de la comida me dice, compadre, ¿por qué usted no se lanza un disco un día de esto de música mexicana? Y yo le digo, tengo un proyecto que quiero hacer algún día. Me encantaría hacer un homenaje, un tributo a México de tantos años que me han apoyado. Entonces me dice, ¿y cuál es tu idea? Le digo, bueno, no, cantar canciones mexicanas. Me dice, no, hágase un disco de música regional mexicana. Y yo le dije, si tú me asesoras, yo echo para adelante. Me dice, cuando quieras, con mucho gusto. Y le digo, ¿y tú cantarías un dúo conmigo? Por supuesto. Entonces la idea inicial era hacer diez canciones de la música regional mexicana, ya canciones muy conocidas. Contratar a una banda como la Norteño o alguna banda que quisiera acompañarme y hacer diez canciones importantes. Pero después cuando llegué a Miami a contar la idea, la compañía me dijo, no, ¿por qué tú no invitas a los nueve o diez emblemáticos intérpretes de música regional, música popular? Y ahí es donde llega Pepe Aguilar. Y me dicen, ¿y tú agarras la lista de tus canciones preferidas? Y que ellos elijan, los invitamos a que ellos elijan cada uno una canción. Pepe agarró La Cima del Cielo, Espinosa Paz agarró Tan Enamorado, Julián, por supuesto, se quedó como iba a extrañar porque ya la habíamos cantado en televisión. Y Calibre 50. Calibre agarró mi tema Será, que lo hizo espectacularmente bien. Yo agarré Aunque Ahora Estés Con Él. Que precisamente es el nuevo sencillo. Ay, bueno, esta alarma no te asustes, es aquí este señor que nos está diciendo que tenemos que pasar al otro tema. Pero te voy a preguntar una cosita, este tema, aunque ahora estés con él, ¿qué es para ti, digo, por primera vez interpretar temas que no son de tu autoría? Mira, es una cosa rara. Yo lo he hecho tres veces en mi vida. Dos discos conceptuales anteriores que se llamaban, se llamó Las Mejores Canciones del Mundo, que tuvo tanto, pegó tan fuerte que agarré y hice el segundo disco. Y ahora, con ida y vuelta, es raro porque uno normalmente está acostumbrado a hacer las canciones de uno. Y muy raro poderte adaptar a lo que escribes otra gente, porque no es tu idioma o no es como tú dirías las cosas. Pero escogí unas canciones emblemáticas, muy famosas, muy importantes de la música popular mexicana. Y llevé esa música al género de mi balada. Y eso es lo que creo que le da riqueza a este disco. Te quiero presentar aquí con mi compadrito Ricardo Zahid. ¿Cómo estás, Zahid? Bienvenido y gracias por unirte. Gracias, comadre. Muy contento de tener a Ricardo Montaner en Policía Judicial. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Y bueno, hay que comentarlo también. Hace 15, 16 años, la primera incursión que tuviera el señor Ricardo Montaner en la música regional mexicana fue porque mi comadre le pidió un tema para el Conjunto Primavera. Correcto. ¿Te fue la secadora? Sí, claro. Me acuerdo que te di una canción que yo escribí cuando era un muchachito. El Vuelve conmigo es una canción que yo escribí aproximadamente cuando tendría 18 años, 19 años. Y siempre la tuve guardadita. Y entonces cuando tú llegaste con la iniciativa tuya también de apoyar a talentos mexicanos, yo te di esa canción que me costó mucho desprenderme de ella. Me costó mucho porque también... No, y a la compañía disquera también no me la querían dar. Yo me acuerdo que me dijiste, mira, tú dale. Ellos me costó más. La editora, la editora. La editora me decía, tú dale. Y me dijiste, no hay problema. Si ellos no te responden, yo te respondo. Sí, sí, pero se portaron muy bien. Claro, y en ese tiempo Primavera la graba y es uno de los éxitos de Primavera. Sí, sí, El Vuelve conmigo se transformó en una canción que parece más de ellos que mía. Y entonces ahora en este disco yo la grabé también. Entonces la grabé cantando yo y ellos me cantaron el Déjame llorar, que quedó en la voz de ellos. Por eso es de Dí y Vuelta. Por eso es de Dí y Vuelta. Yo quiero platicarte, o más bien que tú me platiques de tu faceta como papá. Yo creo que eres un increíble padre que justamente también estás apoyando ahora la carrera musical de tus hijos. ¿Te conviertes en crítico al verlos? Yo creo que todos los papás deberíamos, de alguna manera, para poder darle un poco luego las alas de libertad que ellos necesitan para empezar a volar solos. Nosotros convertirnos no solamente en quienes les enseñamos, sino quienes a través de la crítica los vamos moldeando para que, primero, sepan aceptar críticas y, segundo, perfeccionen lo que hacen, ¿me entiendes? Y sí, soy crítico de ellos, pero sobre todo soy, quizás, junto con Marlen, sus principales apoyos. Después de 27 años de casados, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Pregúntale a ella. A ver, 27 años, querido. 27 años de casados. ¿Me parece un niño? ¿Cuáles 27 años? Yo tengo aquí dos fotos. A ver. Yo quiero presumírselas. A ver, muestra la nota. Mira. ¿Ve? Eso fue hace, no hace tanto, hace como cuatro, cinco años. Ahora, checa, checa esto. A ver. Está igualito. Esa fue hace poco, el disco pasado. Pero, ¿cómo le haces, Ricardo? ¿Quieres, queremos los secretos, Ricardo, para mantenerte, digo, porque obviamente te vemos en todos tus acetas y no te has hecho nunca cirugía ni nada de eso. ¿Cómo le haces para mantenerte siempre a la línea y verte? Yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa y te vas a decir, vas a decir que es un disparate, pero no importa. Este, ese se llama Jesucristo porque es que no hay otra explicación. Yo tengo 59 años, ¿sabes? Y yo siento que Dios me renueva todas las mañanas y que Dios todas las mañanas me hace mi propio botox y mi propia cirugía plástica. Y todas las mañanas me va renovando para que yo salga a la calle con un brillo que no es natural. Antes de seguir hablando de moda, quiero decir una cosa. Usted parece el George Colune latino. Ah, claro. Hello. A tiro. Sabía que alguien se iba a volver loco en este programa. Oye, lo que yo quiero platicar es justamente de todo lo que está pasando con tu Venezuela. Nos duele a todos. A ti en específico te ha dolido mucho, has marcado mucha crítica para lo que ha pasado con el gobierno en Venezuela. Yo no puedo creer que un gobierno tan, un país tan rico en todos los aspectos esté sufriendo de hambre. Sí, compadre. Y tú viste el video de, aunque ahora estés con él, claro, visto. Sí, nos pareció. Es un poco para eso, ¿no? Para visualizar Venezuela. Exactamente, porque aunque hay una historia ahí de amor, pero dijimos esto, se lo está cantando subliminalmente a Venezuela. Sí, es como visibilizar la situación venezolana poniéndola en un contexto a través del video, en una historia de amor. Pero que en realidad lo que Calibre 50 originalmente dice, aunque ahora estés con él, lo que quiero mostrar en este video es un poco un venezolano cantándole a Venezuela. ¿Qué le dices a tus paisanos para que tengan paciencia? No, yo no les diría que tengan paciencia. No, yo les diría. Yo les diría que precisamente el problema que tenemos los venezolanos es que nos enfermamos de paciencia. Sabes que cuando tú oras, cuando tú haces tu oración y estás atravesando un momento difícil, mucha gente tiene la costumbre de pedirle a Dios que le dé paciencia. Y tú sabes que eso es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque cuando tú pides paciencia, Dios te va a mandar pruebas para poder aprender paciencia. ¿Entiendes? Entonces mejor no le pidas paciencia, sino que pídele que te saque de este trance, que te saque de esta prueba. ¿Me entiendes? Que te dé esperanza y que te dé la solución para salir de eso. Muchas gracias. Mira, Ricardo, te quiero presentar con Roxy, nuestra fashionista. Hola, Ricardo. ¿Cómo me le va? Muy bien. ¿Y a ti? Bien. ¿A quién entra? ¿A quién entra? Entra, mi salida. Sí, aquí es una entradera y salidera. Pero déjame te cuento que esta entrada la vas a agradecer mucho porque es una de las que más me gustan a mí porque hablamos de moda y estilo. Yo de eso no sé nada, así que si en algo me trabo, te pido por favor que me disculpe. No es cierto, no es cierto. Yo primeramente te quiero felicitar porque te vistes muy moderno. Ah, pues. Eres un buen ejemplo para todos esos hombres allá que le tienen temor al metrosexual, a lo fashion. Como ven aquí, Ricardo es más aventado, es más moderno. Me encanta tu look. Acuérdame un poquito de eso. No, ya hice todo mi research, como dicen allí. Hice una tarea. Hice toda mi tarea. Muestra en las fotos, por favor. Primera, te voy a enseñar este look que me fascinó muchísimo. Ah, eso va a estar de reciente, ¿no? Este es el de este. Ahí debo tener alguna, espérame. Pero tú sigue hablando. Me encantó, me encantó tu cabello. Tu cabello. Porque ya sé que, o sea, estamos acostumbrados a verte con la manera así y este look como que me fascina. Todo, todo despinado. ¿Tú sabes quién me...? Se te ve bien, ¿eh? Se te ve muy bien. ¿Tú sabes qué me hizo el palo? ¿Quién te lo hizo? Una chica de aquí. Ah, ¿sabes qué? Sí, que viajó para eso. Se llama Elise y es muy cool ella. Los tenis, la pulsera, la camisa, o sea, todo, todo de aquí me encantó. Es como el vino, o sea, entre más pasan los años, más rico, ¿eh? Más rico, mi Ricardo. Y yo quiero comentar algo sobre los tenis. Fíjate que tenemos ya como, digamos, tres años con este look de tenis blancos, con suelas blancas y continúan. Las últimas casas de moda, de nuevo esta temporada en invierno, volvieron a sacar los tenis de piel con suelas blancas. Perdón la interrupción. Tú sabes que yo, tú sabes que yo, yo no sé por qué, pero desde, tengo dos anécdotas. Una, que yo uso tenis desde que tengo uso de razón. Yo, yo, toda mi vida desde que era muchachito, por cuestiones económicas, mi mamá no tenía para comprar unos zapatos de suela, entonces resolvía con unos zapatos tenis. Uno, para empezar. Y dos, nosotros estamos en la zona de Burbank, ahora aquí en Los Ángeles. Sí, en los estudios de fenómenos. Exacto, y yo quería comentarles que cuando empecé a tener plata para comprarme otro tipo de zapatos, yo recuerdo que una vez vine de promoción aquí a Los Ángeles, cuando estaba tan enamorado empezando a sonar, entonces yo recuerdo que me había traído unos ahorritos de allá de Venezuela, ¿no? Cuando todavía se podían comprar dólares en Venezuela. Y cuando llegué aquí, terminó mi trabajo de promo, estaba en Los Ángeles, terminó mi promoción, y yo amaba los zapatos tenis, pero nunca me había comprado unos tenis en Estados Unidos, siempre los tenis que me compraba, pues era allá en Venezuela. Entonces, la anécdota es que alquilé un auto y me vine manejando, en esa época no había GPS ni nada de eso, me vine manejando desde por allá hasta Burbank. Aquí había una tienda de tenis Converse, que era lo que yo he usado siempre, pero en el comercial, ¿no? Entonces... Aquí hablamos de marcas y todo. Mira, te cuento, me compré 17 pares de zapatos y me los llevé todos a Venezuela. Cuando llegué al apartamento en Venezuela, obviamente yo acostumbrado a tener dos pares de zapatos en el clóset del departamento. Ahora, me tocó acomodar los 17 pares de zapatos, eran Converse de todos los colores, habidos y por haber. Y combinaba, me ponía uno rojo con uno azul, uno blanco con uno negro, y así salía yo con traje puesto y tenis, ¿ok? Pasaron 15 días, me entraron al apartamento y me robaron todos los tenis. O sea, ¿entraron nada más a robar los tenis o llevaron otras cosas? Bueno, yo me ofendí tanto que sentí que eran mis tenis. O sea, fue lo que más te dolió. Lo que más me dolió es que para mí era contra los tenis la cosa. Y se los llevaron, ni uno me dejaron. Los que tenía puestos, cuando yo llegué, se habían llevado todo. Y hasta el día de hoy, fíjate, ¿no? Yo, gracias a Dios, pues me pude comprar algún que otro tenis más. Nunca más me compré de a muchos. No vaya a ser que me entraran al clóset y que no me lo volvieran a quitar. Pues en verdad que es un placer tenerte aquí, tener tu disco Ida y Vuelta, que nos queda claro el mensaje. Ida y Vuelta, en algún momento, acudieron los artistas a ti a grabar tus temas. Me encanta, me encanta lo que pasó aquí, me encanta. Y es una, tal vez estamos abriendo una puerta para que también la música, que a veces se queda en un rincón, porque no tiene la posibilidad, por una cuestión cultural, de ir hacia otros lados. Y me encanta, de alguna forma, ser vehículo para que también la música regional mexicana se oiga en otros países, ¿no? Así que, la verdad que estoy muy satisfecho con lo que está pasando con el disco en todas partes. Pues muchísimas gracias. Y Policía Judicial de la Moda es tu casa, Ricardo. Muchas gracias. La hemos pasado muy bien. La hemos pasado muy bien. Ha sido como rápido todo. Entra, sale, viene. Pero, pero bien, muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Y pues estamos en comunicación. Ricardo, necesitamos a tomarnos una foto. ¿De qué? 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 No, 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 no. No lo puse, pero... Se suscriban al canal de Elizabeth Stein, le den like, un comentario. Y a toda la gente de Venezuela que va dedicado a este video, le mandamos un abrazo y que se les acabe la paciencia. Sí. Gracias, Ricardo. Gracias.